¡Aquí a los grandes para mi chico! ¡Vamos ahí! Con un milla más loco, loco, perdido, borracho Dice que tiene razón Loco, perdido, borracho Por tu amor, mentirosa Ando tomando licores Oye, chiquita bonita Por tu amor, mentirosa Ando tomando licores Y a ti, a ti, a ti ¡Aquí a los grandes para mi chico! ¡Aquí a los grandes para mi chico! ¡Este día se anda a conciencia! ¡Ambra a todos los migrantes, los contorios! ¡Ecuadrán, Ecuador, mi país! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Nos ecuadrán nos mintiendo primazas en Sevilla! ¡Ambra a todos los migrantes, los contorios! ¡Arriba, arriba! ¡Le bosta la monterita! ¡Le baste! ¡Ambra! ¡Ecuadrán, Ecuador! ¡Ecuadrán, mi país! ¡Ambra! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!